Mi nombre es Alonso Delgadillo, soy diseñador gráfico. Mis inicios con el street art fueron en el periodo que estudiaba la maestría en diseño en Buenos Aires, donde conocí muchos compañeros diseñadores que se vinculaban a las pintas callejeras desde el street art. A mí me gusta llamarme muralista contemporáneo porque no respondo a la idea del muralismo tradicional mexicano. Trato de contar mi tiempo, mi historia y quiero ser un referente de lo que pasó en nuestro tiempo para las nuevas generaciones. Cuando regresé a Tijuana comencé a vincularme con proyectos más formales como artista, en los cuales tuve la experiencia de trabajar algunos proyectos para las instituciones de gobierno, tanto estatales, federales como municipales. Por ejemplo, hay una que recuerdo con mucho cariño que es la Biblioteca Pública Regional en el Palacio Municipal y tuve proyectos privados que conservo en el paso del tiempo, como la cervecería Mamut, por ejemplo, que es una de las empresas privadas que me ha permitido desarrollarme como artista y mostrarle a la comunidad lo que estoy experimentando. Cuando mi trabajo fue teniendo un poco más de reconocimiento con la comunidad en México, tuve la oportunidad de conocer y visitar otras ciudades y otros estados en México y pintar principalmente en festivales o amigos que eran gestores independientes que me invitaban a hacer alguna actividad con su población. Mi nombre es Carlos Ortega Velázquez, soy diseñador y comunicador visual de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Me dedico actualmente a hacer ilustración de gran formato. Conozco a Alonso desde hace unos tres años, donde participamos en un proyecto aquí en la Garita de Tijuana y pues desde ese momento hemos entablado una relación para distintos proyectos. ¿Qué tal? Mi nombre es Dersu Sala, tengo 37 años, soy diseñador gráfico, pero actualmente me dedico al muralismo. Llevo 16 años viviendo en la ciudad de Cancún, aunque he estado viviendo como en tres ciudades. Nací en la ciudad de México, pero también vivía en Tijuana. En el 2015 conocí a Alonso Delgadillo, que en ese entonces se hacía llamar El Norteño, para un festival que se llevó a cabo allá y nos tocó colaborar en un muro juntos. Trabajo en un proyecto que para mí me da la oportunidad de mostrar como los años de experiencia que tengo y mostrar como todos mis experimentos en un solo espacio, pues no en un espacio privado de gran escala, donde pues presento lo que actualmente me interesa. Me he vuelto un artista especializado en el paisajismo, me gusta pintar la naturaleza. Estamos haciendo una interpretación de la diversidad de la flora y la fauna de esta región y la idea es que precisamente la gente que está trabajando en este lugar pueda tener interacción más allá de encontrarse con muros blancos y pueda tener este sentido de pertenencia con el espacio. Se trata como de ambientar el espacio para que el personal se sienta más a gusto. Estamos pintando un fondo marino y unas ballenas azules y una mantarraya. ¡Suscríbete al canal!